¿Cómo están niños? Bienvenidos a una Grupa Aventura de Lujo. ¿Usted nunca ha tenido acá una experiencia sexual con un hombre? Nos la pasamos acosándolo todo el camino. ¡Ay, qué tiene! Es mejor, porque la mujer chinga mucho. Además tenemos como los dedos más fuertes y más bonitos. Que si estaba muy guapo, que si nos daba unos besos. Ándale, vamos a darnos unos besos. Ya mejor de aquí los bajo, ¿no? Me voy a bajar, ¿eh? No re, pero ahorita no me... O sea, tan puto. El polídraco se echó un buen chascarrillo sobre su gordura. ¿Estás gordito o estás lleno de resentimiento? Ah, pinche narizón, ya te voy a bajar. No, que la verga, porque ya estuvo. El taxista se la pasó horrible. Al grado de que nos bajó de su taxi. Ya, bájense de aquí, cabrones. Ya estuvo aquí a la carra. ¿Por qué eres así, gacho? ¡Ahora, nos vemos! ¡Nos vemos, puto! Como en la vida hay un karma... Para manejar así tan padre como ustedes que se necesitan, ¿eh? El rookie se sentía rápido y furioso. Y ahora sí va a seguir rápido, ¿eh? Adrenalina extreme. Fuimos a la rueda de prensa de una de las mujeres más sexys de México, Jimena Sánchez. Jimena Sánchez fue nuestra cómplice para hacerle una broma al cochino del polidraco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis niños. Estamos ahí con la hermosa, preciosa Jimena Sánchez. Empieza a entrevistar a Jimena y la gente de producción detiene la entrevista. Voy a poner a poquito maquillado. Voy a poner polvo. Yo creo que es el sombrero, ¿no? ¿Me lo quito? No. Es que aquí está bien. Primero lo dejamos como Pedro Infante. Platícanos. Oye, ¿y qué es la aplicación? ¿De qué trata? Pues trata de mí, fotos exclusivas, videos exclusivos, hablar un poco de deportes. Te brilla mucho la cara, güey. No mames, güey. Está hay mucha luz. A ver, ¿qué te ayudo? Sí, aquí está. Güey, es que sí brilla. No, tú es el que sabe, güey, güey. Ya, ya, desde el principio. Bueno, así, ¿no? Ya, güey, ya no te estás tomando mal, güey. No, no me amara, porque, güey, esas luces, güey, te ven todos los poros, güey. Y al final quedó con la cara de vagabundo. Pues hace una despedida. Oye, pues muchísimas gracias por tu entrevista, que te vaya muy bien. Gracias a ti. Te deseamos todo el éxito del mundo. ¿Qué pendejo? No, pendejo, ya, güey. Te ardes de todo, pendejo. ¿Qué tal el maquillaje natural de este, güey? Mamá, mamá. Radiculizaste, pendejo. Y para cerrarlo con broche de oro, le hice un baño dorado. ¿Qué te enojas, cabrón? ¿Eh? ¿Qué te enojas? No olviden suscribirse a nuestros canales, les mando un fuerte abrazo y recuerden que trolear es un deporte.